Por cobardía Te alejaste de mi lado Por cobardía Traicionaste un juramento Por cobardía Me dejaste abandonado Por cobardía En un mar de sufrimiento El único dolor de tu partida Es haberte entregado yo mis besos Estuve ciego Y es verdad que en ti creía Cuanto mil veces Me juraste yo te quiero Por cobardía Por cobardía Que tú te fuiste por cobardía Que triste es la vida mía Por cobardía Por cobardía Traicionaste un juramento Cuando más yo te quería Por cobardía Por cobardía Por cobardía Por cobardía Ay, qué triste Ey, qué cobarde Me la quiero Mi cuesta ¡Uepa! Por cobardía Por cobardía Por cobardía Tienes miedo Tienes miedo de quererme Por cobardía Por cobardía Tú me dejaste solito Qué triste es la vida mía Por cobardía Por cobardía Vaya cobarde Vaya cobarde Vaya cobarde Vaya cobarde Por cobardía Por cobardía Por cobardía Por cobardía Que yo solito me quedé Ey, ey Que yo solito me quedé Y lo siento por usted Por cobardía Por cobardía ¿Por qué tanta cobardía? Ey, negra mía Te quiero más que a mi vida Más que como quería A María Ey, ey Eso Eso Cobarde Cobarde Ay Esos Adiós Te quiero más quehalf correcting Gracias.